ah hola hola true seekers true seekers vamos a respirar a elevar la frecuencia a elevar la vibración a elevar la energía ok hoy en este día especial que viene siendo el el fin de año en 2022 pasando al año 2023 la noche les podemos decir de muchas revelaciones que han estado pasando últimamente no solamente religiosas sino políticas ¿qué es lo que viene pasando? true seekers en estos días por ejemplo lo de Andrew Tate el arresto de Andrew Tate se averiguó que todo fue una trampa del Matrix es como para para hacer un complot para intentar acallar Andrew Tate porque según viene diciendo que Greta esta mujer X Greta Thunberg es igual de tóxica pero ¿qué es lo que pasa? el Matrix ya estaba detrás de Andrew Tate pues porque él habla mucho acerca de ayudar al prójimo ayudando a incrementando el poder masculino entre los hombres y él también estaba metido en un culto ¿verdad? en un culto la cual era de Illuminati es de Illuminati y tenías que meterte como pagar cinco mil dólares ¿verdad? ¿y qué es lo que pasa? en ese club o culto usted podía sacar en cualquier momento bueno esa es una bueno ¿qué es lo que pasa? hay otra hay otro momento que el primo de Andrew Tate también habló por por YouTube explicar eso mismo que eso o sea tratando de meter a Andrew Tate y a su hermano a pesar de que no han cometido de ningún crimen la verdad es básicamente intentar callar a Andrew Tate intentar callar a a su hermano y bueno este así todo el mundo bueno como intentan callar a alguno y básicamente uno está diciendo la verdad ¿quién es bueno en esta historia? aquel que está intentando ejercer su derecho a opinión aquel que está intentando elevar a otros intentar salvar otras almas darles el poder ¿verdad? recordarles quienes son así esas son las formas de como el cachugo lo ataca a uno ¿verdad? primero intentan censurarnos intentan debilitarnos y si no pueden no pueden este callarnos entonces intentarán matarnos pero ¿qué es lo que pasa? uno siendo más poderoso que eso ya uno sabe cómo moverse muera eso también hay otra este con en el Vaticano el Pope ¿verdad? o el Papa Benedicto XVI murió todo murió hoy algo un tanto controversial eso es ¿qué es lo que viene pasando? justamente ayer justamente ayer había un video del Papa Francis ¿ok? estaba relatando acerca de un anticristo que estaba entre ellos en el Vaticano chale pichón y hoy ¿quién murió? Benedicto XVI ese hombre la verdad yo también sentía un yo también sentía algo como que algo está raro con ese hombre algo está raro con ese Papa pues porque o sea ese Papa no duró mucho tiempo en el en el Puppetry no duró mucho en el Vaticano y eso es raro raro porque tú sabes que obviamente el cachugo ¿verdad? como tal se disfraza entre otros se disfraza de seres de la iglesia se disfraza de jefes de trabajo se disfraza de presidentes políticos se disfraza de se disfraza de la pareja se puede disfrazar de la pareja se puede disfrazar hasta de familia de todos se puede disfrazar de cualquier cosa ya uno ve uno con el tercer ojo puede ver a través de eso sabiendo las situaciones yo tendré muchas canas en el pelo pero yo no o sea yo sé lo que yo estoy diciendo sonará el lunático y todo pero yo digo la verdad alguien ahí la ardilla lo sabe y bueno que es lo que vengo diciendo o sea hay muchísimos muchísimos regalos que vienen pasando en el año 2023 y eso espero que muchísima gente este pueda abrir los ojos ese es uno de los mayores regalos abrir los ojos abrir tercero verdad experimentar ese mundo maravilloso bueno ver el mundo con otros ojos y no solo a eso salir del matrix tener este la clave la clave como para los chicos como para uno para uno sabe jugar sabe hacer su jugada así así como tú sabes cuando te metes en un juego un jueguito así de playstation por ejemplo y quieres quieres meter cheat codes quieres tener vida infinita quieres tener este dinero infinito quieres tener amor infinito si se puede ser inmortal entre otros esa vaina es cierta esa vaina es verdad solamente hay que o sea el mundo como tal este no es lo que aparenta pero hay que abrir los ojos para eso aquí que puede abrir los ojos es como un libro abierto así de sencillo true seekers true seekers alguien la ardilla lo sabe ya le pichó este 31 de diciembre 2022 les digo true seekers la cosa está ruda ruda está floreciendo como debería de ser y también que lo que viene pasando que los políticos no puedo decir el nombre de la enfermedad todos aquellos que estén lidiando con el bueno la gente la gente que está haciendo la están están en realidad metiéndose en problemas como el Fauci el Anthony Fauci ya lo están buscando para para bueno para hacer lo que se retire de de su mandato pues pues porque quien quien era el único jefe que estaba viendo a ese hombre nada más y nada menos que su esposa el hombre no tenía jefe sino tenía a su propia esposa y que viéndolo chale pichón esa gente no puede ser más corrupta este no y y toditos están envueltos en eso eso es un plan de m uy uy el listo es esta mosca mosca con esa vaina todo está cayendo más bien sé agradecida agradecida que están vivos están vivas verdad todavía hay chances de 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 chale pichón de evolucionar como seres humanos ok porque en realidad así pensemos que hay tiempo en realidad no hay tiempo el tiempo es ahorita que usted está empezando en el futuro porque pensá en el futuro hay que saber la definición del futuro cuál es la definición del futuro true seekers la el futuro es la la continuación del presente ok y quieren ser ricos quieren ser mortales quieren ser tener amor infinito entre otros si trabaja es de ahorita de ya ok averiguar la verdad de las cosas balancear su mente balancear su cuerpo balancear su espíritu tenerlos a todos unidos como uno fuerza es la inteligencia sabiduría es el poder poder sabiduría los dos juntos como uno siempre lo voy a decir me lo voy a decir porque eso o sea esa es la clave la base de todo verdad y así es como hay que así hay que pensar con con discernimiento ¿verdad? no reaccionar ante las cosas sino analizar tener pensamiento crítico ¿verdad? y saber donde uno donde uno caer al final pues porque el tiempo es corto todos tenemos un propósito en este mundo la idea es salir del matrix para de verdad saber cuál es nuestro propósito true seekers true seekers eso se lo digo a todo el mundo porque quiero que sepan estamos viviendo en un sueño true seekers aquellos que están practicando el Kabbalah tengan el árbol de la vida desarrollado alimenten ese árbol de la vida y verán cómo lo fortalece ustedes verán el fruto del árbol de la vida todos tenemos un árbol de la vida la idea es alimentar ese árbol de la vida con con fuerza positiva con buenas acciones ok fuerte ahí todo el mundo anda en fiesta bueno como les vengo diciendo es mi cumpleaños también todos los días son mi cumpleaños alguien lo sabe y bueno espero que sepan bueno esta oportunidad es inmensa toda su talla afuera el tiempo es ahorita aprovechen el año 2023 va a estar ahí aprovechen de los beneficios los gozos hagan los sacramentos de de Jesucristo vea los sacramentos que nos manda Dios mismo y evitar los siete pecados capitales y entre otros y no solamente veremos el fruto de de las promesas de nuestro Señor Jesucristo de Joshua Amashia de Isa como dice en árabe te te incustar o llorar ok ese paraíso allá arriba que es donde Yahweh está donde el gran creador está el Jehová sepan sepanlo eso existe está ahí está ahí presente sepan sepan hermanos hermanas todos somos dioses somos reyes y reinas dioses y diosas dietis verdad durmientes con amnesia despierten despierten y verán los beneficios los frutos de una nueva vida full de magia porque una vida sin magia es como una vida sin expresión sí no tiene sentido bueno bueno truth seekers aquí termina dale like suscríbanse suscríbanse para más compartan el compartan el video verdad y nos veremos nos conectamos en algún otro momento truth seekers bueno pasen un buen día una buena noche nos vemos el año que viene chao 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 chao